Ay pues mira señor productor Tan desacostumbradas estamos a grabar Que toda oscura me veo ya aquí en la cámara Que bárbara, que bruta Una de por si en la vil depresión Uy, me vaciaron el suero en el traste con agua de guayaba Te digo una en la vil depresión Y todavía la cámara que me hace la gatada No me veo bonita yo Una no se puede desaparecer tantito 5 minutos Porque el mundo del K-Pop De cabeza Sin calzón, sin peluca Tirada ahí en la playa El K-Pop mira Arrasando Y la vieja tirada en la cama Que bárbara, que bruta Ya no le den micrófono a esta señora Por favor Ya, sáquenla del internet Porque nada más no se pone las pilas Que bárbara Lisa con su solo Ya con fecha y todo No hombre, la mujer ya tiene peluca, vestido y tacón Ya la mujer ya nos dio fecha Ay no, que bárbara Luego, la otra se casa La Bobby Casada y con hijo Una semana me fui Y en una semana la vieja ya se casó Y ya tiene hijo Ay no Hombre Que va Que pasa La Joy Con novio Me están cancelando a Lucas De los NCT Mi álbum Ay, mi gran photobook De las Blackpink Ya me va a llegar Ya me va a llegar el photobook Ya había en camino De hecho creo que hoy me llega Señor productor Así que atento al timbre Porque En putiza aquí llega Y aquí hacemos un boxing Yo ya no me voy a tardar nada Porque mira La vida no la tenemos comprada Prename el foco colorado Para empezar con la gran grabación Ay Tantito casi Porque ya siento que estoy yo sudando Que bárbara Que bruta Hermanas Que bárbaras Que brutas De veras Yo en pants Y en crocs Así ando ahorita Mira Nada más me veo bonita Disque De la cintura para arriba Porque ahorita yo ando Aquí estoy yo Como cada video ¿Verdad? Atrayéndoles la chisma ¿Qué dijeron? Ya nos deshicimos de esta vieja Pues no Hermana Yerba mala nunca muere Dicen por ahí Entonces Yo aquí estoy con la gran chisma El día de hoy te voy a contar Mira Yo hoy vengo en plan Platicadita ¿Qué es lo que pienso? ¿Cómo lo tomé? ¿Cómo me voló la peluca? Todo el gran chisme Que ha estado saliendo Dentro del mundo Del entretenimiento coreano Porque ya te dije Lisa Anuncia Solo primero con un teaser Con un teaser Donde ella se ve guapísima La mujer Un trenzón Una rapunzel Es la mujer Pero mira Uy con ese Con ese Con la de caballo Parece eso Agarras tú a tu caballo A tu yegua Y le haces trenza Y es el pelucón Que trae Lisa Porque a mí no me van a hacer pendeja Eso es peluca Eso es extensión Las grandes extensiones Guapísima la comadre Primero anuncia teaser Luego dice ¿Saben qué? Cominzón Hay próximamente Tras Ya tenemos fecha Luego La Joy De la Red Velvet Apenas están Promocionando Que oigan Que bárbara Que canción Hola La Quindom Un video espectacular Yo les estaba Queriendo Grabar video Reacción Para TikTok Pero Miren Esta semana Fue una semana Bastante caótica Han sido unos días Que No estoy yo aquí Para contártelo Ya después Yo a lo mejor Te lo cuento Más adelante ¿Verdad? Pero ahorita Pues no Este Pero ha sido una semana Muy caótica Ay, pese Ya me está marcado La Amazon Seguramente Bueno ¿Sí? ¿Sí? Ok Este ¿En dónde está usted? No Están componiendo La calle principal Entonces Lo que puede hacer Es irse A la siguiente calle Una cuadra adelante Entra En la siguiente calle Y dobla Y en la mera esquina Ahí se puede estacionar Y ya está Como a la vueltecita Ok Mira Lo que pasa es que No podemos salir de casa ahorita Es Si No 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 puedo salir No Ok Gracias No Hombre Que dicen De FedEx Que está aquí En la esquina Y no puede venir A mi casa Está una cuadra El viejo ridículo Por favor Oiga señor Señora FedEx ¿Cómo Cómo Es esa capacitación Eh? Necesito usted Una buena capacitación Para sus entregadores O repartidos ¿Cómo se llama Esta chingada gente? Está aquí No puedo yo Irme a pasear Por todo el pueblo Aquí a la cuadra Decirle Oiga Deme mi paquete Además yo Yo pagué para que me lo entreguen Aquí a la puerta de mi casa Y la señora Que no Que no puede subir ¿Qué? ¿Por qué está tapado? Pues mira señora FedEx Apague su carrito ¿Verdad? Déjalo ahí estacionado Suba y me lo entrega Aquí a mi casa ¿Cuál es el pedo? ¿Sabes? Usted puede dejar ahí estacionado Su carrito Porque ahí hay bastante espacio Y sube y me deja Ay no Que bárbara Ay pareciera que yo Tantito prendo la cámara Y esto se vuelve Una quejadera Que no puede El señor FedEx Venir a dejar Oiga Y que si no puede hoy Mañana o cuando pueda Oiga Que bueno igual O sea si me urge Mi paquete Pues porque Ya se que es Es el album de Vue Y es el El photobook de Las Blackpink De The album The show De aniversario De la chingadera Que salió esta Ay no Ya estoy sudando Mira todavía Ni empiecen Ni empiecen Que bárbara Señor productor Que bárbara Una La tragedia La La trágica Comedia Porque esta señora No sale Ahorita A ver si no Ya tocan el timbre Bueno si ya tocan el timbre Salgo yo en chinga Ah mira Ya tengo ahí El Lyson Pero bueno Que te estaba yo contando Ah si La Joy Ya tiene novio Crush Este señor Que hemos visto Cantar en muchos Suntracks de drama Y que lo vimos En Goblin Bueno no participar Porque el canto En la Goblin Y luego La Bobby ¿Dónde crees tú Que la Bobby Aplicó la de Chen La Bobby aplicó La de Chen Señor productor O sea tú Mira Nos voló la peluca Y el calzonato Ay no ¿Por qué todos los guapos Y nos tienen que estar Cazando y con hijos? Oye No ya una Si el hombre Ya tiene hijos Ya no te puedes meter No vas a dejar Una familia ahí Destrozada No dijeras Tú bueno Tiene novia Todavía tienes un chance Pero ya tiene hijos Yo no me veo En papel de madrastra Eso sí Yo de madrastra Voy a ser muy culera Yo porque yo aprendí A la antigua Yo aprendí De la televisión Que las madrastras Culeras La madrastra Manda al internado Al muchito Entonces yo Mira yo de madrastra Mejor tía Tía buena onda Locochona Uy Así que bueno Así si me veo yo Pero ya de madrastra Si no La Bobby Ya La novia Embarazada Y el hombre Ya se va a casar Y luego A Lucas De NCT De WayV Ahorita WayV Está promocionando Sacar un nuevo lanzamiento La Ciel No Hay mucho chisme Que tenemos que platicar Este videito De 20 minutos No va a alcanzar Yo nada más Este medio Te voy a ir contando Por ahí Nos tenemos que poner Al corriente Ya mira Ya voy a empezar A agarrar Yo Ruegan a Dios Que todo salga bien Y ya empiece yo A agarrar La ritmo De la grabación Y ya empezamos Con toda la chisma Pero ahí te va La Ciel También sacó Nueva canción Y luego Te estoy diciendo De Lucas Si es Lucas Si es Lucas Ay bueno Uno de estos De los integrantes De WayV Que es una de las unidades De NCT Están promocionando Y que no Ya en China Me lo están cancelando Ya se dieron cuenta Que una Que este rumor Es como medio fabricado Pero resulta que no Porque anoche Lucas A través de su cuenta De Instagram Se disculpo Y como que acepto Pero SM2TM La vieja Callada No ha dicho nada El tema de Lucas Está un poco complicado De hecho No lo vamos a ahondar Muchísimo Vamos a empezar Con el de Lucas Que bárbara El bigote ya me está aquí Es que no me he rasurado Uy pero me está levantando El bigotazo Te cuento Ahí te va Lo de Lucas Rapidísimo No voy a ahondar mucho En esto Porque no leí mucho Y porque antes de grabar La video No me fui a ver Si la señora SM2TM Ya dijo algo Pero hasta lo que me quedé yo Fue que anoche De este lado del mundo La Lucas Dijo Dio un comunicado A través de sus redes sociales Donde se disculpo Con todo su fandom Porque Resulta que lo están acusando Varias personas Allá en China Y hasta su fan club Más grande Ya cerró Porque Supuestamente Él engañó A otras personas Como que las enamoró Y ya después Las engañó O sea como que Terminó las relaciones Así Ya no las llamaba Como que lo están acusando De ser este Ghosting O sea De ilusionar a alguien Y después Desaparecer Fantasmearse O sea La que nunca La que nunca estuvo ahí Entonces De esto Están acusando A Lucas Y entonces Ya saben Que allá Mira Mis comadres De allá de Asia Una hormiga La hacen un elefante Y entonces Todo esto Ha llegado A A crear Un scandalation Un escándalo Bastante fuerte Alrededor de las promociones De Wavey Que es la subunidad A la que él pertenece Entonces Ese Magic Chairman Lo que había dicho No de manera oficial Sino a través De Este De los programas Donde participa Este integrante Es que Su agenda Está ahorita Pausada Cancelada O sea Él no va a estar Promocionando Justamente Por todo esto Que está pasando Alrededor de él Anoche Él a través De su cuenta De Instagram En su comunicado Se disculpo Con su fandom Por haberlos Desilusionado Y Clave Aquí palabra clave Que dijo Es porque Él estaba consciente De las cosas Que había cometido En el pasado Y ahora Va a reflexionar Sobre eso Y por lo tanto Se va a tomar Un tiempo Para reflexionar Y espera Que cuando Él regrese Al mundo Del entretenimiento Pues Su público Sus fans Que al final de cuentas Son quienes Lo están llevando Hasta el lugar En el que está Lo sigan apoyando Ya después De que él reflexione Y se tome un tiempo Para pues Todo lo que está pasando ¿No? Esta publicación Que hizo A través de su cuenta De Instagram Pues Deja entrever Que tal vez Las acusaciones Que están haciendo En contra de él No sean Del todo falsas Porque En cuanto salieron Estas acusaciones Dentro de Twitter Porque dentro de Twitter Hicieron una hilo Y luego El fan Me empezó a decir A ver mamacita Este hilo Es falso Y se empezaron A dar cuenta Que las supuestas Pruebas Que estaba ofreciendo La persona Que estaba Acusando a Lucas A través de la Twitter Eran pruebas falsas Que había utilizado Audios Que Lucas había Subido Es la aplicación De SMTGM Es como el Weverse Pero de SMTGM Y estos audios Los publica ahí Este integrante Pues para comunicarse Con el fandom Y que supuestamente Esta persona Había tomado Estos audios Los había editado Para culpar A A este integrante De todo esto Al final de cuentas Hasta el momento Mira Es más Me voy a meter yo ahorita Este Aquí a la A la A la sala de prensa Digamos De SMTGM A ver si SMTGM Ya Dijo algo Acerca de Todo esto Allá Ok Te voy a leer Lo que publicó SMTGM Hola Nosotras somos SMTGM Y pedimos disculpas Por causar preocupación Debido a la vida personal De uno de nuestros artistas Lucas Reconocemos la seriedad De este asunto Y hemos decidido Detener el lanzamiento De todo el contenido Del sencillo Jalapeño De Lucas Que es el nuevo lanzamiento Que está promocionando Wavy Y si porque De todas las redes sociales De SMTGM Lo de Lucas No fue revelado El que estaban Planeados para lanzarse Recientemente Lucas está reflexionando Sobre Haber causado Gran dolor Y decepción Debido a su Comportamiento Maléfico De ese De ese Debido a su Mal comportamiento Y la agencia También Está en responsabilidad De nuestra Mala Es responsabilidad También La agencia Se siente Responsable De una mala gestión De nuestro artista Una vez más Nos disculpamos Profundamente Por causar preocupación Muchas personas Bueno Más o menos Lo mismo que dijo Lucas A través de sus redes sociales Que va a reflexionar Y pues bueno Eso es lo que está pasando Alrededor de Lucas Ay espérense Porque ya estoy sudando Un chingo Y no me traje Mi toallita Yo para la sudor Espérenme Y nada más No vino el de FedEx El de FedEx Se hizo bien Ya no vino Ahorita a ver Si viene Que tal que me está Escuchando Señor productor Que tal que está El de FedEx Acá escuchando Que yo hablando De él No porque me dijo Que estaba allá abajo Me dijo ahorita A ver si puedo ir Que yo fuera Dice La FedEx Muy así Muy perrita A ver si me lo traen hoy Voy a estar checando Y me pusiera Aquí la FedEx Dice que ya lo entregó Mamá Me acaba de llegar Un paquete O sea Me acaba de llegar Aquí un mensaje De que Mi paquete fue entregado Y ni madres No me lo han entregado Espérenme Me voy a preguntar Ay no que bárbara Que bruta No me han traído nada Ah bueno Ah pero ya lo trajeron Ay Ay no Pero ahorita lo brosío Porque me acabo De marcar El viejo Ay no Uy no Ya estaba yo lista Para enviarle Los grandes correos No pero ya llegó Hermanas No Es que me llegó Un correo De que ya Mi paquete fue entregado Y pues resulta Que el señor Pues no lo quería Traer hasta mi casa Entonces yo dije Oh Pero no Ya está aquí en casa Ahorita lo voy a rocear Y si me da tiempo Y si me dan ganas Pues les grabo igual Este Pero bueno Ese es otro tema Vámonos Con el gran Solo de la 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 lisa Pues mira Que te puedo decir No hay mucho Que tengamos que decir Acerca de esto Lo único es que ya tenemos fecha La fecha de lanzamiento Del solo de la 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 lisa Va a ser El 10 de septiembre De 2020 O sea dentro de 15 días Tenemos 15 días En los que seguramente La vieja YGTGMAG Nos va a estar dando Uno que otro adelanto Tampoco creas Que nos van a dar Mucho adelanto Porque Mira Yo no soy nadie Pero ya tenemos Mucha experiencia Con esta señora De que siempre Nos trata De Este Vender cosas exclusivas Más adelante Entonces No te sorprendas Como Como la señora Sabe Que el solo de lisa Es el solo Más esperado Dentro del kpop Y dentro del fandom Lo que va a hacer Es sacarle el mayor Provecho posible Porque crees que Nos ha hecho esperar tanto Ahora De lo que si podemos hablar Es de la gran fotografía Del coming song De la gran La fotografía Del coming song Vemos a lisa Mediaborrosa Con la pierna Cruzada Así traga tra Con un botón Como de este tamaño En color rojo Con mucha lentejuela Y luego Ahí te va El La Espera ahorita Es que ¿Dónde está? El fotononón Que nos acaban De lanzar Para Lisa First single Album First single Album Ya sabemos Que van a ser Dos canciones O sea Ni te emociones Que van a ser Más de dos canciones Y dos Date por bien Servida Porque Así como la señora YG7 Sabemos Se sabe la vieja Pero Que guapa Se ve lisa Todas Creyeron Que El El concepto Que iba a traer Lisa Iba a ser En cabello Cortito O medio rubio Muy sencillito No Yo miren Yo desde Ya sabía Yo No O sea No es que yo supiera Pero ya me lo imaginaba Que el regreso De Lisa Digo el regreso Que el debut de Lisa Nos los iban a dar Muy pomposo Y a mi Esta fotografía Que nos lanza YG7 Para mi Es muy pomposa La Lisa Se llama El Aparente Miren Se llama La Lisa O sea O sea De que Uy Ya escuchaste A la Ya escuchaste A la La Lisa Ya escuchaste A la Lisa Ya escuchaste A la Lisa Uy Esa Uy Que perro anda La Lisa Que chida La Lisa Como que Como que La Lisa Muy de barrio Como que Aquí en México Cuando le dices La Lupita La La Gabriela La María La Como cuando te refieres A alguien Como la Es como de que Muy cercano Entonces Amigo Si digo La Lisa Es como Ay la Lisa La Lisa Como Mi amigo Chalalisa Pues no No se si me estoy Debe entender Soy una pendeja Ya lo se Este Pero bueno A mi Esta Imagen teaser De La 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 Lisa Es muy pomposa Para mi Entonces yo siento Que Mira No nos están Dando mucho 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 Barroquismo En la imagen O sea Hay barroco Pero no tanto Como que Entre algo Minimalista Pero no Yo siento que El video Si va a ser Demasiado Barroquesco Pero en la En la ropa Que le van a poner Yo siento que va a haber Mucho baile Ya vimos que va a traer Harto taconazo Porque el gran botón Que le pusieron En la otra imagen Esta vio tanto O sea Esas botas Ya Son de esas Son de esas botas Perruchas De tacón chiquito Finito Delgadito Pero como De 16 centímetros Con ese de que Mira un brinco De esos Y te tronchas Toda la pata Pero si hay algo Que a mi Me voló La peluca De esta fotografía Es ese Trenzón De caballo Que trae la comadre O sea Ahí no sé Cuantas pelucas Se habrán ido Pero yo Mira a mi me urge Una peluca de esas Me urge una peluca De trenza Y saben a que Y saben a que me recuerda Mucho A Do 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 No me acuerdo Si es en Do 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 O es en Kill this Love En uno de estos dos videos Donde aparece como con trenzas Después de haberla visto En ese video musical Con el Es con el Maso No no es un maso Es este Es el Es la lightstick No es la lightstick La que carga Por acá si encuentro La foto se las voy a poner Esa para mi es lisa O sea Y a mi me da mucha vida Ver esto Esta Esta imagen teaser De la 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 lisa En ese concepto Ahora Que esperamos Ay que no vaya a estar Muy carísimo de París Porque ahorita yo Si no tengo dinero Ando bien pobre hermanas Y la verdad es que Híjole Mira Mal momento Mal momento para mi Económicamente Porque No sé si voy a tener Los recursos necesarios Alguien que me quiera Patrocinar allá afuera Alguien que me quiera Patrocinar Las tres versiones Que vayan a salir O las versiones Que vayan a salir De esto Porque Hermanos Vean todos mis videos No sean culeras Todos los que ya subí Los que ando subiendo Y los que voy a subir ahorita Este Veanlos por favor Porque si ando bien Necesitada de dineros No saben No saben No miren De verdad No saben Pero Este Pues nada Ojalá no va a estar muy caro Ya ahorren ustedes Aquí en los comentarios Cuéntenme Que pedo A ver Que fue lo que les O sea Les gusta No Les digo que no tenemos Mucho que hablar Porque nada más Tenemos fecha Que es para el 10 De septiembre Uy Seis días antes De la independencia De la México Seis días antes Este Tenemos fecha Que es el 10 De septiembre 12 días antes De mi cumpleaños Igual y Igual y si alguien Se quiere poner Pomposo conmigo O pomposa conmigo Que diga Ay comadre Para tu cumpleaños Te voy a mandar El solo de Lisa Yo miren Agradecidísima Con el de arriba Y con ustedes Por supuesta Y pues Ay miren Se me cayó El este El retén De mi De mi chingado Expansor Se me cayó Se quedó ahí En la toalla Con la que sea Me sequé El sudor Este Y pues ya Eso es en el solo de Lisa Yo sé que muchos de ustedes Estaban como esperando Que yo hiciera un video Acerca de esto Que bueno que me esperé Porque este video Lo quería yo grabar ayer Si lo hubiera grabado ayer Ya no les iba a poder hablar De la fecha Y ya les puedo hablar Del teaser Del coming zone Y de la fecha Y ya podemos hablar Como un poquito más Este Pero igual como que no Seguramente ustedes esperaban Que este video estuviera Hablando del solo de Lisa Estuviera en el canal de Blackpink Pero Este Pues nada más para hablar Como de ese Solo tema Pues mejor aquí va Y ya para el canal de Blackpink Voy a grabar Unboxing Que tengo dos pendientes Para ese canal Entonces ahí yo Les voy a estar avisando Siguiente tema En la agenda del día de hoy La boda de Bobby Y su bebé Que más te puedo yo decir Ya con eso te dije todo Ya con esto Quedaste tu chueca Fruncida El Bobby Integrante de Icon Se casa Que Ay Es que el Bobby Hermanas El Bobby Si que me cachete Porque esta bien guapo El Bobby Pero resulta Que un medio de comunicación Durante esta semana Empezó ahí a decir Que el Bobby Se iba a casar Todas quedamos como ¿Cómo? 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 Bobby Bobby, Bobby El de Icon El de Bobby Pues si que Bobby Se casa Dicen Entonces Todo el fandom Chuequitas Porque todo el fandom De Icon dijo O sea ¿Cómo? Espérate El Bobby Nuestro Bobby Se va a casar Y va a tener un baby O sea Está aplicando la Chen Y todo Si pues Bobby Y entonces Ay Y entonces El artículo De este medio de comunicación Como que Empezó a agarrar Más fuerza Más fuerza Hasta que Tracatra El Bobby Lo confirmó A través de sus redes sociales El Bobby dijo ¿Saben qué? Si Voy a ser papá Me voy a casar Me estaba yo esperando Un poquito Porque no sabía yo Cómo contarles esto Porque es bastante fuerte No es como que una noticia Que te pueda yo decir No es como que le diga yo Ay Uy Se me cayó un diente ¿Sabes? Me voy a pintar el pelo De otro color No El hombre va a tener un hijo Y se va a casar O sea Se va a casar con su novia Y su novia ya está embarazada Creo que como 4 o 5 meses Por ahí No me acuerdo si dijo Los meses que tiene Si no los dijo Perdón Entonces todo el fandom dijo Uy Vamos a ser tías Y chalala A diferencia De lo que se hubiera esperado Por parte del fandom internacional Que siempre este tipo de cosas Como que El fandom de Corea Y el fandom internacional Como que siempre Están en polos opuestos Esta vez no Fíjate que el fandom de Corea Como que lo asimiló De una manera más tranquila Creo que el hecho De que De que el año pasado Hubiese sucedido con Chen Como que Les hizo ver Allá a mis internautas coreanas Que los idols No son de ellos Y que los idols Además de su vida de idol Tienen una vida privada Y tienen sueños De convertirse en papás En mamás En casarse En lo que quieran Entonces como que Siento que eso ayudó mucho Porque la respuesta de esta Mira No faltó la vieja desubicada No faltó la vieja locochona Allá en Corea Que Ay Cancelenlo Ya no Por favor Que lo saquen de ahí No faltó Porque mira hermanas De todo hay allá Y también de este lado del mundo No faltó la vieja locochona Pero En su mayoría El fandom Ha tomado Positivamente esta noticia Han apoyado mucho a Bobby Empezaron a sacar Entrevistas del pasado de Bobby Donde él hablaba Acerca de que Uno de sus Una de sus metas Después de De ser artista De ser cantante De componer Era convertirse en papá Y entonces El público de allá de Corea Revivieron esta noticia Revivieron esta entrevista Que dio hace como 3 años Y entonces como que Opinaron en base a eso Que se le ve Que tiene como El deseo de ser papá Y que va a ser un buen padre Ahora No deja de ser Sorprendente Una cosa Es que Tu digas Felicidades Por el hombre Porque ya se va a Va a formar su familia Que bendición Va a tener su baby Se va a casar Besos albricios Una cosa es La felicidad Y la positividad Que tu tengas Pero otra cosa Es que Te sorprendas Porque yo cuando Me enteré de esto Si me Yo dije Como Que no esta bien chiquito Ese hombre Según yo Mira No he visto Vamos a ver Cuanta Cuanta Cuantos años Tiene el Bobby Pero según yo Tiene como 24 Eh Digo Eso no es impedimento Pero si A mi se me ha sorprendido Muchisimo Ah tiene 25 25 años En edad coreana O sea No tiene nada que ver La edad Pero a mi A mi A mi A la Shiro de Shiro no Yume La vieja chismosa Yo a los 25 años Jamas Mira si yo ahorita La edad que tengo No pienso Siquiera En En un ¿Saben? Entonces A mi se me sorprendió Porque yo dije Pero el Bobby Esta bien Chiquillo El Bobby O sea ¿Saben? Mi cabeza dijo Oh ¿Cómo? ¿Cómo así que el Bobby? Hasta este punto todavía digo ¿Cómo? No ¿Es en serio? Pero pues si es en serio Hermanas Si es en serio El Bobby ya se nos casa Se creó muchísimo más escándalo Cuando lo de Chen Porque Pues si como que Shokeo muchísimo También son fandoms muy diferentes Y te digo Lo que sucedió con Chen También le ayudó a abrir la mente Al público de allá de Corea De darse cuenta que A ellos no les pertenece La vida privada de los idols Que el fandom no es Dueño del idol Y el idol puede hacer y deshacer Lo que quiera Porque es su vida Ellos no No son dueños De la vida de los idols Y eso también hay que aprenderlo Nosotras de este lado del mundo Porque vi mucho comentario Por ahí de mucha De mucho fan Como un poco desubicado Criticando Esta forma Tal vez Tal vez Para ustedes No fue la forma correcta Esto porque tal vez a ustedes A ustedes A ustedes Les hubiera gustado Que lo anunciara Desde el inicio Y que ustedes supieran Que el tenia una relacion Tal vez Eso les hubiera gustado A ustedes Y tal vez Eso hubiera sido La forma correcta Socialmente aprobada Para un tipo De situacion Como esta Pero Dadas las circunstancias Y dado el contexto Del fandom Tóxico Que se vive Actualmente No solamente Allá en las coreas Sino a nivel internacional Le iban a permitir eso Le iban a permitir Que revelara su relacion Tu crees que allá En las coreas Iban a decir Uh Que bueno No mamita Si a duras pedas Están entendiendo Es comadres allá ahorita Entonces no También hay que entender Que seguramente El si lo queria compartir Porque es mas Lo dijo dentro de su De su comunicado Que dio en sus redes sociales Que el tenia ganas De compartir esto Pero no sabia Como por Porque Es una figura Publica Entonces todo lo que haga Cualquier figura Publica Va a estar mira Asi Observado Pero bajo lupa Entonces Eh Hay que Agradecer Que lo quiso compartir Si no lo hubiera Querido compartir También no pasaba También no pasaba nada Porque su vida privada Ahora te digo La reaccion Del publico Ha sido muy homogenia Eh Ha sido muy positiva No hemos visto Estos desequilibrios Donde una parte Del fandom Este toda Entoxicada Y pidiendo Que lo cancelen Y que lo saquen Ha habido Ha habido opiniones Por parte de los internautas Eh Como en cualquier Situacion Como esta Pero no ha sido Tan notoria Y no hemos visto Tan desequilibrada Toda esta Opinion La mayoria de la gente Le ha mandado Muchas felicitaciones Y ha entendido Pues que es su vida Y que el puede hacer Con su vida un papalote Si quiere Ahora Otros que nos volaron La peluca Y aparentemente Como que el amor Flota mucho Allá en las Coreas Es la Joy de Red Velvet O sea Esta semana Todas dijeron Ay porque no Ya mira Que salga nuestra relación Y chingue su madre Ahí lo que se haga La Joy de Red Velvet Confirmó su relación Con Crush Seguramente Si ustedes No son muy fans De los dramas No tienen mucho contexto De quien es Crush Crush Es un cantante De K-Dramas Es un cantante Que hace Soundtracks Que compone Melodias Es muy baladista Este hombre Es muy baladista El año pasado Hizo una canción Con justamente Joy de Red Velvet Que se llama My Day Y en ese momento Se conocieron Esa Para ese trabajo Se conocieron Y según lo que ha revelado Fuentes Cercanos a la pareja Y lo que reveló La P-Nation Que es la agencia De Crush Es que Desde el año pasado Que estos dos Se conocieron Siguieron en contacto Siguieron teniendo Ay esperate tantito Porque ya la La garganta Siguieron en contacto Siguieron siendo Muy amiguitos Y después Esa amistad Se convirtió Como de Te agarro la manita Y ya Eso ya se convirtió En enamoramiento Y que pues bueno Ahorita son Una pareja Muy feliz Muy contenta Que recientemente Ha empezado a andar Que bendición Que hermosura Porque la Joy Es muy buena Oigan Nunca hablamos Del lanzamiento De Joy Pero Que joya Nos dio Joy Con ese mini álbum Que lanzó Fue un mini álbum Bastante apresurado Podría yo decir Porque ese me chuchó Mira Yo traigo ya ahorita Por acá trancado Es que Ay no Está sucio acá de polvo Y yo no puedo ver Que esté sucio Porque Ay no Me dan ganas Oigan ¿Se acuerdan que les conté Que Que compré Este Snacks coreanos Hace un tiempo Ay pues esta semana Ya los abrí Y Que buenos están Estas cosas Y luego cuando No abrí todo Nada más abrí Dos paquetitos O sea Dos sobres De snacks Y Ay ya se aguado Esto bien feo Ay cuando les graba Yo el video de esto Ahí les cuento Que tal está Porque está bien bueno Esto lo hace La lote Que es una de las Confiterías más grandes De allá de la perra Bueno me salí bien feo Del tema Que les estaba contando Ah si Que traigo un tema Con la SMTGM Porque todos los lanzamientos Que ha hecho SMTGM No me los está promocionando Y esto es porque Quiere vender Está igual que la vieja YG Entertainment Quieren vender sin promocionar Y a la SMTGM le está funcionando muy bien Porque ha alzado muchísimo sus ventas SMTGM quiere vender Y por eso Para no gastar tanto De su presupuesto En promociones No está promocionando tanto A mi Joy Necesitaba más promociones Ese mini album Está Perroncísimo Está muy alegre Pero bueno Esta semana Un medio de comunicación El fin de semana Fue todo esto el fin de semana El fin de semana Un medio de comunicación De allá de las Coreas Empezó a hablar acerca De que la Joy Tenía una relación con Crush Y después Ambas agencias Tanto SMTGM Como PNation Que es encabezada por PSY La PSY No hombre Ya me imagino yo A la PSY Ahí tratando de contactar Que Ahora La PSY Se ve que es bien relajada Ya me imagino yo A la PSY De que Oye Crush Que pedo Están diciendo Que andas con una de las De SMT y tengo con la Joy Es cierto No es cierto Para ya darle carpetazo A este pedo Si si Pues lo confirmamos No pasa nada Y si no Pues también decimos que no Pues no pasa nada Ya me imagino yo A la PSY Porque a la PSY La veo muy relajada Con sus idols Desde que fundó PNation PSY Este El Mostró Este Esta idea De querer ser Como muy amigo De los De sus idols No No ser como una empresa Que los exprime Y todo eso Que bueno Parte de eso Si ha de tener Porque al final de cuentas Es un negocio Pero si el Como que quería ser Un CEO Muy Muy ameno Y muy amigable Con sus idols Por eso me lo imagino así A diferencia de la SMT Yo me imagino la SMT De culo Porque ahorita Las Red Velvet Justamente están lanzando Este Quindom Entonces todo esto Mira A mi pobre SMT Le está lloviendo A la vieja Pero afortunadamente Lo de Joy Digamos que No fue un escándalo Tan mediático Y el público Lo ha Aceptado De una manera Bastante positiva SMT Y PNation Ante estos primeros informes Dijeron que lo iban a consultar Con sus idols Que seguramente Ya lo sabían Pero nada más Hacen las brutas Un ratito Como pues Para crear suspenso Para decir Ay a ver Respetamos la vida privada Y la vida íntima La chingada Que sabemos Que las agencias De K-Pop Son re invasivas Y se tenía que decir Y ni modo Más tarde Ambas agencias Confirmaron Que Joy Y Crush Están saliendo Que tienen una relación Muy bonita Que comparten su gusto Por las mascotas Y que han tenido citas Y sus citas Se basan En salir a caminar En salir a pasear A sus mascotas La verdad Es que esta parejita Se ve muy bonita La verdad Lo que sea de cada quien Es como una pareja De K-Drama Como una pareja Perfecta Sacada de un drama Coreano Porque Ella es muy mona Muy cute Muy así Saben como No se Y el también Es super No se Como que esta bien Flaquito No se Eso es Lo que ha estado pasando Dentro del mundo Del entretenimiento Coreano En estos días Espero Que les haya gustado Espero que se le hayan pasado Bomba En este video Ahorita ya me voy a poner Como loca a editar Y Luego a ver Si puedo grabar Otro video Porque si no A ver Miren porque Capaz mañana Me da flojera grabar Pero bueno Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye